Gente hermosa, esta canción no pasará de moda jamás, nunca por los nuncas Porque siempre se andará paseando el amor por ahí por algún salón de clases Es un hecho Malgrada que es, intento estudiar, ¿por qué? Porque mañana te siento más a mi final No puedo concentrarme, no se me queda ni nada Solo tu imagen hermosa, perdón, el pensamiento va a acabar Mira a todos, como quieren que tu mujer no te crees ni crees que Si no te está pasando por quererte, quererte, quererte Libros tontos, como quiere que sus letras entrar en mi mente Tú, baby, que voy seguro a perder, se me despierta Pero aquí es la que quiero Perdón, 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 perdón Que va a perder, se me despierta Nunca, tú, 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 nunca entrará en mi mente Porque en mi mente, está ella, y la amo Este día y yo, no logro estudiar Si no, no logro estudiar, sin ver, no logro estudiar Si no, no logro estudiar, ni idea pensar Pero tengo una esperanza Venirán, venida, no logro estudiar, sin ver, no logro estudiar Yo no serán, no logro estudiar, sin ver, no logro estudiar Libros tontos, como quiere que sus letras entrar en mi mente Yo no logro estudiar Pensarás cómo es la mejor edición Todo el número3 puede ser